La porción que me acaba de dejar sobre la mesa ¿Tiene el mismo costo que una porción normal? Perdón, no lo entiendo Me pregunto que si la porción que me sirvió Tiene el mismo valor que una porción normal Sí, 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 eso no entendí Lo que no entiendo es a qué se refiere con porción normal Es una porción de muzarella lo que me pidió Sí, sí, ya lo sé, es una porción de muzarella Eso fue lo que yo le pedí, eso no está en discusión Bueno, entonces estamos bien Con relación a lo que pedí y lo que usted me trajo Podríamos decir que sí Que técnicamente es correcto Bueno, si necesita algo más me avisa, yo estoy... Sí, saber si el costo de esta porción Es el mismo al de una porción normal Una porción de muzarella Es una porción de muzarella Más a tomate, queso, legón y aceituna Son todas iguales Bueno, a veces puede tener una aceituna de más Una de menos Un poco más o menos de queso Eso puede variar Pero la pizza es la misma Sí, yo no pretendía que las porciones Sean todas exactamente iguales De hecho, ¿sabe qué? A mí me gusta que sean diferentes Porque para mí cada porción es única No, no, eso no está en discusión Bueno, entonces estamos bien Lo que yo quisiera que me aclare Bueno, usted es tan amable Estoy para servirle Es algo que tiene que ver más con mi expectativa Entre lo que pedí y lo que me sirvió No entiendo A ver Cuando yo hice mi pedido Le pedí una porción de muzarella y un vaso de gaseos Sí, ese fue el pedido, sí Bien Yo lo que esperaba era que el maestro Pizero Sacara del horno una pizza recién hecha Cortara las porciones Deposite una en el plato Y usted me la trajera para que yo la pudiera disfrutar Esa era mi expectativa Eso fue lo que pasó Es que lo que yo percibí desde el momento que usted se acercó con el plato Fue otra cosa ¿A qué se refiere? Yo creo que usted me tomó el pedido Se dirigió hacia la cocina Se lo dio al maestro Pizero Este tomó una porción de muzarella de las que están en la mesada Vaya a saber desde cuándo estaba ahí La calentó unos instantes La depositó en el plato y usted me la trajo Entonces mi pregunta concreta es Si para ustedes tiene el mismo valor Una porción de pizza recién hecha Que una recalentada No, 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 se equivoca Acá no servimos pizza recalentada Qué raro, eh Porque por el aspecto tiene toda la pinta No, no, yo la aseguro Cuando usted la pruebe se va a dar cuenta Ah, ¿usted cree que yo tengo que llegar a la instancia de probarla Para darme cuenta de que está recalentada? Se nota a 100 metros de distancia Se equivoca Ah, sí ¿Sabe qué? Qué pena, eh Porque yo le estaba dando la oportunidad de reparar el error Y que se lleve mi pedido Antes de probar cualquier bocado Y darme cuenta del sabor desagradable de la pizza Y tener que llamar al gerente Y armar un escándalo terrible Por querer ofrecerme un producto en condiciones diferentes de lo habitual Tomándolo como un acto discriminatorio Debido a alguna condición especial que puede percibir usted de mi persona Yo no estoy pudiendo seguir, la verdad Te digo que si pensaste que por mi condición No me iba a dar cuenta de que se trataba de una pizza recalentada Te equivocaste Así que te vas a llevar el pedido Y me vas a traer lo que yo ordené Una pizza igual a la que le servís al resto de los comensales Si no te armó un quilombo Que no te salva Ni mandrake Enseguida vuelvo Su pedido Trae el gerente ¿Cuál es el problema ahora? Me trajiste la misma porción de antes No puede ser Si, no puede ser, pensé yo Que cometa semejante atropello a semepersona Pero evidentemente la misma porción de antes Eso sí, más recalentada Discúlpeme Tenía los dos platos en las manos y Me confundí Acá está su pedido ¿Ahora está bien? Ahora sí Tiene una aceituna de más, me aseguré de que sea Descarosada, sí, ya lo sé ¿Qué se va a quedar ahí toda la noche? No, perdóneme, la verdad que no quise ofenderla El primer pedido fue un error Pero después me intrigó mucho a saber si se iba a dar cuenta Digo, ni siquiera probó la pizza ¿Cómo supo que era la misma? ¿Cómo se dio cuenta que estaba recalentada? ¿Por qué no notaría la diferencia? Ese ¿Cómo? Ese, ve a simple vista, uno la mira ahí Perdóneme, no, no quise ofenderme Desde que llegó que está empecinado a lograrlo No, de verdad, discúlpeme ¿Deje de disculparse, por favor? No fue mi intención ¿Y ahora qué? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Otra vez? No, pero es que ni siquiera... ¿Se nota la diferencia? Pero no la probó Pero usted mismo dijo que lo notaría con solo mirarla Sí, pero... Si voy a tener que ponerme a explicarle a usted ¿Cómo hago para darme cuenta de que una pizza está recalentada Sin siquiera probarla? Debe tener que poner a contar ¿Cómo hago todas las mañanas? Para apagar el despertador en el primer intento O para poner dos centímetros exactos de pasta Sobre el cepillo de dientes O para elegir un blazer color naranja O una campera de la anilla verde limón O para elegir la manzana más roja y deliciosa de toda la verdulería O para caminar en tres minutos los 345 pasos Que separan la puerta de mi casa de la parada del 39 para ir a trabajar O para elegir comer en esta pizzería No tiene mucha explicación Simplemente lo hago Claro ¿Y ahora qué? No, me quedé pensando Qué interesante ¿Cuántas cosas que hace? Usted está empecinado en arruinarme la gente No, 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 discúlpeme Tal vez no me expresé bien No, no se expresó bien Perdón ¿Y deje de pedirme perdón? Disculpe Si necesita algo ¿Todo bien? Volvió Sí, la estaba pasando bien Si necesita algo Sí, sí, sí Ya me lo dijo, gracias Perdón, no quiero ser molesto Pero me quedé pensando Usted me dijo que se toma el 39 para ir al trabajo ¿De qué trabaja? Soy asesora de imagen Chiste Trabajo en ventas Venta telefónica ¡Claro! Está bien Está bien Está bien Y sí, claro Porque por teléfono Está bien Ahí está Perdón, pero no lo estoy entendiendo Eso, que por teléfono ¿Qué vende? Seguro Qué bien Qué bien Y sí ¿Puedo terminar mi cena tranquila? Sí, sí Discúlpeme Y no me pida más Bueno, perdón No se puede fumar acá No se puede fumar acá Perdón Perdóneme Si quiere puede ir a la vereda Yo la acompaño No, no, no se preocupe No se preocupe Fumo camino a mi casa Lo que pasa es que es el instinto Siempre que termino de cenar Fumo Pero bueno Generalmente estoy solo ¿Vive sola? Sí, pero no me empieza a preguntar Como hago para... No, no, no Ya, ya, ya Ya sé que lo hace Pero digo ¿No tiene familia? Sí, tengo Pero no los veo Tengo una hermosa familia Me visitan Los visito Estamos en contacto Pero vivo sola Está bien así ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Vive solo? Ah Sí Pero no empiezo a preguntarme ¿Cómo hago para darme los días? ¿Estuvo bien? ¿Qué cosa? La pizza Un poco accidentada Sí Sí, ya sé Discúlpeme Pero yo me voy a encargar Personalmente De que la próxima vez La pase mejor Bueno, eso espero ¿Me trae la cuenta por favor? Invita a la casa Por el malentendido No, no Dígame No, no, no De verdad Esta vez corre por nuestra cuenta Esperamos poder Verla nuevamente Por acá Bueno, gracias Perdóneme No quiero ser molesto ¿Qué quiere saber? ¿Quién alguna vez O siempre Nací así? O sea que todo lo que usted percibe Producto de su imaginación Y que usted ve las cosas A su manera ¿Y quién no? Claro Pero Las personas ¿Cómo las reconoce? ¿Cómo se da cuenta Por la voz? Por la voz Por la manera de hablar Por la energía que transmiten Son muchas cosas ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Cómo soy yo? ¿Para qué? A ver Cierren los ojos Ustedes Alto Muy alto Con el cuerpo musculoso ¿Sí? Con músculos bien marcados Manos grandes Ojos también grandes Color caramelo Nariz aguileña Y aguda Labios carnosos Bien suave Muy suave Elegante Atractivo Sedutor Casi irresistible De unos Treinta y pico de años ¿No? Tal cual ¿Me acompaño? ¿Me permite? 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 Gracias.